hola amigos qué tal bienvenidos otro día más a ingeniados tv en el vídeo de la constelación de escorpio dejamos en el tintero el tema de medusa y algún que otro comentario véase aquí abajo muchas gracias por cierto me he dado cuenta que os interesaba saber más de este ser mitológico así que este vídeo programa vamos a dedicarlo a este ser que es mitad mujer mitad víbora y ya sabéis que si os gustan estos temas de mitología no tenéis más que suscribiros al canal dándole al botón de suscribir y a la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos nuevos como dijimos en el anterior vídeo programa de un personaje mitológico pueden existir varias versiones escritas veréis medusa pertenece a una de las tres hijas que fueron concebidas por obra de dos divinidades marinas forcis y ceto forcis el padre era representado con forma de tritón cola de pez patas delanteras en forma de pinzas de cangrejo y piel roja puntiaguda por otra parte ceto o cetus que quiere decir pez grande y de ahí viene actualmente la palabra cetáceo para referirse a las ballenas era representada pues eso en forma de ballena monstruosa las tres hijas de estos monstruos marinos esteno euriale y medusa eran consideradas gorgonas sólo medusa era la gorgona por excelencia el problema es que de las tres era la única mortal es por ello que para protegerse sus cabellos eran serpientes tenía grandes colmillos parecidos a los de un jabalí manos de bronce y alas de oro además sus ojos echaban chispas y cualquiera que se le quedaba mirándola se convertía en piedra en esta imagen vemos un relieve del museo de siracusa en italia de finales del siglo séptimo antes de cristo y vamos ahora con las versiones sobre este ser nuestro amigo poeta romano o vídeo que hablábamos en el anterior vídeo programa sobre la constelación del águila creó la versión en la que medusa era una ninfa que se acostó con poseidón en el templo de tenea y que ésta al ver semejante atrevimiento la convirtió en el ser monstruoso que conocemos hoy en día pero por otro lado tenemos la versión en la que independientemente de la horrenda que fuera medusa de nacimiento tanto para mortales como inmortales al dios de los océanos poseidón le dio igual y copuló con ella como si no costará por otro lado crecía en la isla de serifos perseo hijo de zeus y de la mortal danae eso lo hacía convertirse en un semidios que pasó pues que el tirano el rey de aquella isla llamado polidectes pretendía casarse con la madre de perseo todos los de aquella isla para celebrar esa boda les ofrecían regalos perseo le quiso conseguir como ofrenda la cabeza de medusa en cambio bueno hay otros escritos que relatan que fue perseo quien retó a polidectes a que si conseguía la cabeza de medusa no habría boda igualmente perseo después de pasar muchas aventuras y bien armado por los dioses logró llegar a donde se encontraba la gorgona medusa perseo capturó a pegaso cual pokemon y con él salió volando en su zurrón llevaba la cabeza de medusa que utilizó para matar al monstruo que atormentaba andrómeda y después para vengarse de los que maltrataron a su madre en la isla de serifos y bueno amigos aquí una breve explicación sobre nuestra amiga medusa que los escritos empezó siendo un ser monstruoso de nacimiento a ser la ninfa que compartió el catre con poseidón y no sólo eso también se decía que medusa era un ser tan bello que chinchaba a tener a tener los cabellos son más hermosos cosa que cabreó a la diosa y después la convirtió en el monstruo que conocemos con qué versión os quedáis vosotros ponedlo en los comentarios bueno y sin más me despido hasta el próximo vídeo programa espero que os haya gustado si es así dadle like y si queréis saber sobre algún personaje mitológico en concreto no dudéis en ponerlo aquí abajo en la cajita de comentarios ya sabéis que aquí en este botón de aquí podéis suscribiros en este así que nada un saludo y sed felices hasta el próximo vídeo programa ¡Gracias!